Coahuila, un estado con energía. Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de México, Señora Angélica Rivera de Peña, niñas, niños, adolescentes que nos acompañan, señoras y señores, como todos sabemos, México tiene una importante historia en torno a legislar constitucionalmente, con oportunidad, sobre los derechos de las personas. Un momento significativo es la Constitución del XVII. En esa tesitura están reconocidas en nuestra Carta Magna los derechos laborales, los agrarios, el derecho universal a la salud, a la vivienda digna y decorosa, a la educación pública y gratuita, y otros de no menor importancia. La Reforma de 2011 se convirtió también en un parteaguas. Los mexicanos no solo gozamos de los derechos humanos contenidos en la Constitución, sino además de aquellos que se encuentran en los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito. Es impresionante el nuevo texto constitucional e implica para el Estado reconocer y asumir un gran número de obligaciones, tal vez algunos que ahora mismo no sean plenamente identificados. Como autoridades, ahora estamos obligados a hacer todo lo necesario para que las personas puedan acceder a todos los derechos. Y en el caso de los gobiernos estatales, este compromiso debe partir de la premisa de que somos un Estado federado y que México solo puede responder en la medida en que las partes de la Unión lo hagan a plenitud. Precisamente esta es la esencia del sistema nacional que hoy se instala, la de un hacer del Estado mexicano para que niñas, niños y adolescentes cuenten con el entramado institucional necesario que diseñe las políticas públicas e implemente las acciones afirmativas para que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a todos los derechos. Dos cosas son elementales para comprender lo que México ha logrado en esta materia gracias a la iniciativa preferente del Presidente de la República que dio origen a esta ley. La primera consiste en que este sistema nacional tiene el propósito de garantizar los derechos humanos a todos los niños, las niñas y adolescentes de nuestro país a través de programas y de la prestación de servicios públicos como los de educación, salud y otros. Por otro lado, el sistema contará con organismos encargados de la protección y restitución de sus derechos cuando sean vulnerados. Son dos dimensiones de un mismo fenómeno, garantía y protección de los derechos. El sistema construirá las grandes políticas públicas que nos permitan aspirar a que las niñas, niños y adolescentes vivan con plenitud en este gran país. Pero también abordar y enfrentar de mejor manera problemas de violación de derechos como el abuso sexual, la explotación laboral o el matrimonio infantil que vulneran los derechos humanos y en muchos casos causan daños irreparables a la víctima. Es muy significativo que la primera iniciativa preferente del Presidente de la República sea en este importante tema y que en su aprobación las y los legisladores de ambas cámaras se comprometieran en la construcción de un texto que hoy es reconocido en México y el extranjero. Como gobernador e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, quiero traer a cuenta el interés que desde las entidades existe para garantizar y proteger estos derechos y que si me lo permiten mis colegas, quiero concretar en los siguientes compromisos. Primero, instalar cuanto antes los sistemas locales de protección, presididos por nosotros los gobernadores y por el jefe de gobierno del Distrito Federal. No sólo porque es nuestra obligación legal, sino porque con nuestra presencia se debe materializar la voluntad de poner el máximo de los esfuerzos de las administraciones que encabezamos para que tenga éxito la gran reforma que ya está en marcha. O como dice Isabel, para que llegue a todos los rincones del país. Segundo, respaldar la creación de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Nacional y de las entidades federativas como una instancia que nos permita articular en nuestra nación las políticas a las cuales hoy estamos obligados. Tercera, armonizar nuestra legislación, no sólo con la ley que hoy estamos comentando, además con la Constitución y con los tratados internacionales que hemos suscrito. En este renglón quiero hacer énfasis en establecer en nuestra legislación como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años. Estoy seguro que pronto vamos a radicar el matrimonio infantil, forma de imposición y sometimiento de niñas y niños que tiene tintes medievales y dentro de la cual se esconden desde prejuicios hasta abuso sexual o trata de personas. Cuarto, el compromiso de revisar las recomendaciones de los organismos y las evaluaciones internacionales que se hacen a nuestro país y atenderlas en el marco de nuestros sistemas de protección de los derechos humanos. Sólo con la intervención de las partes de la Unión podemos garantizar como nación los derechos de las personas pero también solamente así podremos responder en el foro internacional. Señor presidente, con su iniciativa que hoy es ley se percibe claramente el ánimo de transformar para bien la condición de las niñas, niños y adolescentes. En mi estado como en otros dimos ya los pasos primeros en este nuevo orden de garantías. Instalamos el sistema, tenemos nuestra Secretaría Ejecutiva y una Procuraduría en la materia que en el caso de Coahuila goza de autonomía. Sé que muy pronto, yo espero que antes del próximo 30 de abril todos los estados nos sumaremos a este cambio de paradigma. Freud solía mencionar que la infancia es destino para referirse a que el comportamiento de los adultos está predeterminado por las circunstancias que envolvieron su vida. Tal es el principio que justifica que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a todos los derechos y por ende una vida plena para que el destino de México que es el de todos ellos sea mejor. Muchas gracias, presidente. Aplausos. 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 Aplausos.